Hola, hola, soy Killer y les apuesto a este cargador a que están respirando oxígeno. Fuentes totalmente confiables aseguran que Disney compró 90 segundos de comerciales para este Super Bowl, de los cuales 30 están destinados para Lightyear de Pixar, 30 para Doctor Strange 2 y 30 para un mix de las próximas series del UCM, entre las cuales seguramente estarán Moon Knight y She-Hulk, pero una tercera opción estaría entre Mrs. Marvel, Invasión Secreta o la segunda temporada de What It?, por lo que el próximo domingo estará lleno de reacciones y análisis. Es un día glorioso, Sabine. Y hablando de Moon Knight, dicen las malas lenguas que el actor John Burtal aparecerá como Punisher en la post-creditos de esta serie, y como las series de Disney Plus hasta el momento solo han tenido una escena post-creditos, eso descartaría la teoría de que Blade reclutará a este asno así como lo dio a entender con Black Knight en Eternals, a menos de que para este punto ya haya reclutado a Frank Castle y ambos fueron por Mark Spector, brutos los cuales en los cómics han pelado tanto entre ellos como en equipo contra Barón Semo, y también ambos son miembros de los Hijos de la Medianoche, por lo que de este no ser una variante sino sí ser el original, así como Vincent Donofre asegura que su Kingpin lo es, tendría sentido que se olvide un tiempo de las peleas contra villanos callejeros como Jigsaw y Kingpin, y se vaya por algo más sobrenatural. Y por otro lado, el actor Ezra Miller publicó esta historia en Instagram, la cual es el artículo de Variety donde Ben Affleck dijo que fue muy divertido y satisfactorio interpretar a Batman por última vez, foto en la cual escribió encima jajaja con letras rojas, cual si en el fondo supiera que Ben todavía tiene futuro en el DSU, y recordemos que hace apenas unos días dijo que ningún poder ni megaverso podrá borrar lo construido por Zack Snyder, por lo que esto podría ir simplemente desde mostrar su apoyo a Ben, como darnos a entender que Michael Keaton solo será el Batman principal durante algunas películas, pero una vez que Barry se dé cuenta del desastre que hizo, y de que él es el villano de su propia historia al igual que en el cómic de Flashpoint, podría intentar regresar todo a la normalidad, pero digo normalidad porque no creo que Sasha Calle haya llegado solo para quedarse un tiempo corto, sino aprovecharán los poderes de Flash para corregir lo que Warner considera errores, pero lo más emblemático se quedará. El insider Daniel RPK asegura que ya está en desarrollo un proyecto de los Illuminati, pero de momento no está seguro si será una película o una serie para Disney+, y tampoco mencionó si serán sobre los Illuminati que se rumorea que aparecerán en Doctor Strange 2, los cuales se dice que serán encargados de proteger el multiverso y son liderados por Charles Xavier, con miembros como Master Mordo, Capitán Carter, Clea Valder el Valiente, Reed Richards, el Iron Man de Tom Cruise, una variante de Hulk, y Monica Rambeau entre unos cuantos más, o si más bien será sobre unos Illuminati totalmente pertenecientes al UCM, entre los cuales podría estar Strange Namor, Mr. Fantástico, Bruce Banner en el lugar de Iron Man, Shuri en el lugar de T'Challa, Charles Xavier y Blackball por su parte aún estarían pendientes, y por último no estaría nada mal meter a alguien cósmico como Capi Sexy, ya que en los cómics este equipo reunió en secreto a los máximos líderes de grupos específicos para tomar las decisiones más delicadas, y una de ellas fue engañar a Hulk mandándolo al espacio para una misión, pero en realidad era una misión solo de ida para sacarlo por completo de la tierra por el peligro que representaba, solo que tiempo después este regresó furioso y armando tremenda guerra, por lo que al rumorearse la película de guerra mundial Hulk con su hijo Scar como uno de los protagonistas, todo tiene sentido, ¡Ay papaya de Celaya! Actualmente ya se encuentran todos los one shots de Marvel Studios en Disney+, o sea cortometrajes que son totalmente canon en el UCM, como uno de Peggy Carter rompiendo ciclos durante sus tiempos como agente Carter, u otro de Trevor Slattery siendo liberado de prisión para explicar por qué aparece en Shang-Chi, cortos los cuales se hacían cuando aún no se tenía pensado hacer series para contar historias más a detalle, pero aparte, el copresidente de la compañía reveló que actualmente están trabajando en un nuevo one shot, por lo que los Blu-rays seguirán teniendo esa magia de contenido exclusivo totalmente canon, a menos de que ahora los hagan exclusivos para Disney+. ¡Moder hostia! ¡Ya me he cabreado coño! También suena fuerte que pronto tendremos una serie de Wonder Man, brutal cual en los cómics era un humano llamado Simon Williams, quien después de someterse a un experimento iónico de Baron Zemo, obtuvo poderes de manipulación de energía, y como tuvo una referencia en WandaVision al igual que su supervillano Green Reaper, quien hirió de gravedad a Beam la hija androide de Vision en el cómic de The Vision, tendría total sentido que al Vision ya haber recuperado su memoria, vaya a Wakanda para que con ayuda de Shuri también recupere sus sentimientos, solo que al buscar a Wanda y esta ya no amarlo debido a que él no es su visión, o en todo caso porque se le perderá el rastro a esta belleza tras lo que veremos en Doctor Strange 2, este se creará una familia androide al igual que en este cómic que ya tiene narrado en el canal, historia en la cual encaja en perfecto tanto Green Reaper como Wonder Man, y hasta podrían hacer un perro androide llamado Sparky en honor al que Agatha asesinó. ¡Ya chispita, lo maté yo! Ha vuelto a salir el rumor de que Warner está interesado en una película de Gotham City Sirens, o sea un grupo de villanas candentes conformadas por Harley Quinn, Catwoman y Poison Ivy. En cuanto a la payasita sexy, este podría ser su próximo proyecto después de Verse of Ray. En cuanto a Catwoman como la Selina Kilded y Batman se encuentren en otro universo, eso significa que para el DCU será interpretada por otra actriz, quien gracias al reinicio que veremos en Flash, existe la posibilidad de que tanto la muestren desde sus orígenes, como ya siendo aliada de Batman debido a que Zack Snyder insinuó que es exesposa de la versión experimentada de Ben Affleck, y en cuanto a Pamela trasero candente Aisley, podría tener un origen similar a los cómics, o sea haber experimentado con plantas para hacerlas crecer ultra rápido durante su pasantía en Industrias Wayne, solo que al Bruce darse cuenta de ello y despedirla, y accidentalmente rociarse encima a feromonas que eliminan el libre albedrío, obtuvo poderes candentes de hiedra venenosa, equipo el cual podría ser reunido por Harley al sus aves de presa no querer seguir el camino criminal que ella tanto ama, o en todo caso porque en el camino se encontró con ellas durante sus aventuras con su hiena Bruce. Pero, también mencionan que Talia Algool aparecerá en esta película, y como obviamente no será aliada de estas bellezas, seguro ella será la rival a vencer, ya sea porque la liga de asesinos de su padre las tiene en la mira, o porque esta ya fue revivida por medio del pozo de Lázaro y se le zafaron las canicas. ¿Por qué me excita tanto? ¡Y ahora sí, la noticia estelar! El casting para el papel de Madame Webb no se detiene, ya que entre las últimas contendientes parecía que Jennifer Loren sería la ganadora, pero esta semana salieron otras dos candidatas, las cuales son Anne el amor de mi vida Hathaway, y Dakota mi reina mi esposa Johnson, una conocida en el mundo de los superhéroes como Catwoman, y la otra en el mundo candente como Anastasia, o sea que podríamos tener las 50 sombras de Spidey. ¡Peter Parker! Solo que a ambas actrices ser jóvenes, a diferencia de la anciana Cassandra Webb de los cómics, Sony bien podría estar optando por representar a la Madame Webb de Julia Carpenter, o sea la segunda Spider-Woman y la segunda Madame Webb de la historia, quien aparte de tener poderes arácnidos, y manifestación de telarañas yónicas gracias a su manipulación de energía geocinética, la Madame Webb original minutos antes de morir, debido a que la esposa de Kraven le cortó la garganta, le transfirió a Julia sus poderes de clarividencia, telepatía, proyección astral y teletransportación, pero a su vez dejándola completamente ciega. Y ojo, en los cómics sus misiones principales han consistido en reunir arañas de múltiples dimensiones para combatir a un villano en especial, por lo que esto sí o sí tiene que significar no solo un Spider-Verse a futuro sino varios, empezando por los rumores de que ésta será introducida en la ya confirmada película de Spider-Woman de Olivia Wilde, luego ella podría tener algo que ver con el encuentro entre el Spidey de Andrew y el Venom de Tom Hardy, pero seguro también interactuará con el de Toby, también desde hace semanas se rumorea una película individual de Miles Morales ambientada en otra dimensión, y por último el posible regreso de Emma Stone como Spider-Way, por lo que todo el desastre multiversal de No Way Home pudo haber tenido muchas más consecuencias que las vistas en la película, y el hechizo de Strange tal vez solucionó la vida del Peter de Tom, pero al este haber sido un desastre multiversal principalmente arácnido, es ahí donde Madame Web podría entrar a solucionar los problemas causados por el hechicero, pero esperen, No olviden que en Loki Mobius mencionó haber atrapado variantes de vampiros, lo cual en su momento nos hizo pensar en Blade, en Morbius, Drácula, bla bla bla, pero no olvidemos que los herederos, o sea los villanos más tochos de Spider-Man vistos en el cómic de Spider-Verse, también son vampiros psíquicos, quienes al haber esclavizado al tejedor maestro o sea el encargado de la red de la vida y destino, pudieron viajar entre dimensiones a placer cazando trepamuros uno por uno para comérselos, por lo que bien podrían comerse a la Spider-Way en Emma Stone, y siendo honestos, ¿a quién no le gustaría comérsela? quiero que veas a esa perra que está allá, la veo, es una dama, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios el nombre del planeta Kree, y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, y saludos para, Androide, Electro, Lori, José Manuel, Gato Error, Vargas que dice, WEN CONFIRMAN AMAZING SPIDERMAN 3, hombre araña, justo el hombre que quería ver, y Leo Ledy que dice, no es Electro, ni el duende, es Killer que con Capi se prende, así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompan la duro, y nos vemos, a la próxima.